¡Hoy le dedico a este paso a un fuerte señor su abuelo, al mejor viejo del mundo, mi papá que está en el cielo! ¡Hoy le dedico a este paso a un fuerte señor su abuelo, al mejor viejo del mundo, mi papá que está en el cielo! ¡Hoy le dedico a este paso a un fuerte señor su abuelo, al mejor viejo del mundo, mi papá que está en el cielo! ¡Esos que nos dan ejemplo y que nos causan desvelo, hoy yo también le hago drogas a los que están en el cielo! ¡Esos que se adelantaron ahora son angelitos! ¡Venid viejo y abrazame que hoy también te necesito! ¡También los necesitamos aunque ya están en la gloria, pero sepa que también van a quedar en la historia! ¡Como dice la canción del gran Vicente Fernández! ¡Quiero ser como mi padre cuando yo quería ser grande! ¡Que Dios bendiga a los padres, eso le pido a mi Dios, por eso en esta tarima hoy nos bendice a los dos! ¡Somos padres de familia, esta tarde lo contemplo y hacemos que hoy los dos, ellos seamos ejemplos! ¡Y ahí abajo están los hijos, abajo hijos están, estas drogas las dedico a Jacobo y Sebastián! ¡Somos padres de familia! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Gracias.